Un juez de control especializado en justicia para adolescentes le dictó la medida cautelar de internamiento preventivo a Derek Uciel M., quien es acusado de participar en el atentado del que fue víctima Alessandra Rojo de la Vega, candidata electa a la Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. Por la coalición va por la Ciudad de México, PRI, PAN y PRD. El adolescente de 15 años se le imputaron los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y feminicidio en grado de tentativa calificado. Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 16 de junio que se defina su situación jurídica. Fue el lunes pasado cuando elementos de la Policía de Investigación detuvieron al menor en cumplimiento de una orden de aprehensión en un domicilio ubicado en Primera Cerrada de Versalles, Los Héroes de Cámac II, Sección Jardines en Estado de México. Autoridades señalaron a Excélsior que el menor fue el que presuntamente manejó la motocicleta en la que huyó el sicario que disparó en contra de la camioneta de Alessandra, mientras ella estaba a bordo y estacionada en la calle de la Alcaldía Cuauhtémoc el 11 de mayo pasado. ¡Gracias!